Oda al control remoto por Álvaro Ramos, empleado de Tidibank desde 2008. Con solo imaginar tu ausencia, oh mi amor, sin tu presencia, yo me pierdo en la demencia. Canal 1, 2 y 3, y sin moverme ni una vez. Mute, power, volumen, que me pasen el resumen. No es verdad control remoto, que sin ti me vuelvo loco. Y que al quedarte tú sin pilas, mis piernas me vacilan. Y que nadie se equivoque, solo puede haber un rey. Al que todos ya distinguen, porque siempre aprieta play. No me quieres a mí, sino a tu banco, ese que ha dado en el blanco. Desde que Tidibank está en tu mente, todo lo quieres igual de conveniente. En Tidibank sabemos cómo hacer la vida más fácil. Abrimos los 7 días con un horario extendido. Por algo somos un banco fácil. Encuentra tu tienda más cercana en tidibank.com barra espanol. O en el 1-866-508-0532. Tidibank, el banco más conveniente de América. Miembro del FDIC Tidibank N.A.